Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El contador de Miramar raison. Es purna, 25 años trabajando por la inclusión. Están viendo la portada del libro que se ha editado a motivo del 25 aniversario de la Fundación Spurna. Muy buenas noches. Saludamos cuando llega el test de magasín a Teresafort desde el Hotel RH Bairén en el spa de la playa de Gandía. El tiempo se acompaña para continuar viniendo y por eso nos hemos ido a la exterior. Vemos en la piscina en la planta baja porque ya sabemos que aquí el Hotel RH Bairén en el spa se espera todos los días de l'any porque también en la parte superior está la Infinity Pool que es la sensación de esta temporada. Pero lo que solemos decir es que venimos aquí a trabajar. Este es el protagonista de este programa que es la excusa para hablar de esos 25 años de trabajo de todos los profesionales en el equipo de la Fundación Spurna. Siempre decimos que ella va a ser una familia. Voy a decirles una frase que encapsula este libro y es una frase del propio fundador de la Fundación Spurna, José Pedro García Canet. Nadie vive para sí, debemos vivir para los demás, por amor de Dios. Eso es la caridad. La caridad no busca su interés. Parlem de esta cuestión y lo hacemos con las personas que nos acompañan y ya los presento como directora de la Fundación Spurna, Charo García. Charo, muy buena vesprada. Hola, muy buena vesprada y gracias por convidarnos. Un placer hablar, sobre todo. Hay mucho que hablar porque 25 años da para mucho y Fundación Spurna son palabras mayores. Como psicóloga de la Fundación, Álex Rodríguez. Álex, muy buena vesprada. Buenas tardes y gracias. Bueno, vamos a hablar. 25 años trabajando por la inclusión. Abans de res, yo ya sé la respuesta, pero voldría que os lo aclarí des, Charo. El nombre de Spurna. ¿Cómo surgió ese nombre que ya identifica esta fundación? Y si supongo que va a ser rápid o se va a pegar muchas veces. No, se van a dar veces, porque eran años convulsos también por donde veníamos y demás. Entonces, n'hi haguen prou damunt la taula, pero al final Spurna era la chispa de la vida, ¿no? Y son las espurnas del foc, que es muy valenciana y Spurna no deja de ser de Gandía y muy valenciana. Entonces, para nosotros, las personas en las que trabajamos realmente son la chispa de la vida y creemos en eso. Y por eso la alegría que intentamos demostrar siempre que hicimos los mitos, ¿no? No intentamos dar una otra faceta, porque n'hi ha muchas facetas en la vida de todas las personas, pero en discapacidad y sin discapacidad, pero en ellas también. Y por eso, pretendimos dar esa visión de alegría. Has utilizado la palabra discapacidad. Lo digo yo porque en los medios de comunicación muchas veces ya no sabemos cómo hablar, y eso voldría que, Álex, también haremos ese debate, ¿no? Ese análisis. No sabemos, sobre todo, hablar de diversidad funcional, intelectual, discapacidad, personas con discapacidad. Es un tema que últimamente hay mucha susceptibilidad. ¿Podemos utilizar personas con discapacidad? Comenteu-nos entre las dos. Sí, nosotros, más que además poder o no poder, al final un poco está en la mirada o en el tono de quien lo dice. Nosotros siempre hemos defendido, y así lo creemos, que no es tanto el término, si diversidad funcional o discapacidad, sino que pongamos el acento de verdad en personas. O sea, trabajamos por, para y con personas que tienen una discapacidad intelectual o que tienen una diversidad funcional intelectual, por supuesto, aparte de varias otras anexas, pero siempre con personas. Entonces, más que intentar ver qué terminología, sobre todo si se habla en un ambiente y en un contexto de respeto, de inclusión de personas, creo que no hay una terminología incorrecta. Tú llevas ocho años, desde el 2013, relacionada con la Fundación Spurna, ¿como psicóloga desde el principio? No, en un primer momento como educadora, en las viviendas tuteladas de la entidad. Ahora hablaremos un poco de la evolución del balance que haces, de tu experiencia personal. Claro, desde el principio, en la Fundación Spurna, Charo, he comenzado con esa frase de tu padre, el fundador de la Fundación. Tú ahora has vivido la evolución, la palabra inclusión, es el pilar fundamental de la Fundación Spurna, ha cambiado muchas cosas, afortunadamente, para ver respecto a las personas con discapacidad, para sentirse uno más de la sociedad. Yo pienso que sí, que n'hi ha hagut una evolución, que nos agradaría que hubiera hagut mucha más evolución, pero no podemos negarla, la que n'hi ha hagut. Para nosotros ha sido siempre un referente, y por eso el náixer en Gandía, y en el centro de Gandía, en el Raval. Normalmente las entidades náixen a las afores, era un concepto de sol, de que estigué bien, de que no molestaran, y para nosotros la inclusión era un tema fundamental. O sea, eso no es discutía. Y entonces, para eso el náixer en la propia ciudad de Gandía, porque para nosotros es necesario, a parte de que de vez en cuando nos vamos al campo, nos vamos a la montaña a pasar unos días, como a todo el mundo. Pero el tocar carrera, que la gente se vea, es la única manera que tenemos de que la gente se reconega como uno mismo, y que no son tan diferentes al resto, que vale, uns aniran en caires de rodes, uns altres hablarán mejor, uns altres pitjores, y los altres entendremos a la primera, pero son personas. Entonces, para nosotros la inclusión va a ser, y por eso van a ser en un centro especial de trabajo, porque a eso también creíen que era necesario que la sociedad nos veguera como agentes útiles a esta sociedad, que no es una carga, que a veces también se mira como que es que estas personas nomás que donen gastos, no, no, también trabajen y trabajen para que esta sociedad siga muy mejor. Y sí, yo creo que va a ser el pilar fundamental, o sea, sí, la inclusión. Claro, Fundación Spurna ya está lligada a ese centro, ya ese espacio, esa botiga, por decirlo de alguna manera, podemos ver estos fantásticos trabajos que realizan los usuarios de la Fundación Spurna, que es un espacio que está oberto a todas las personas que quieran acudir, y claro, esa compra de esos productos ayuda a financiar toda la actividad que realiza la Fundación Spurna. Sí, sí, todo eso ayuda, pero es de verdad que también hay que decirlo, que si funcionan son gracias a las ayudas de las administraciones, eso es innegable. Pero todas estas compras que se hacen, tanto del trencadís, tanto de la cerámica, tanto de todos los productos que hacen, primero porque la gente nos identifica, yo creo que seremos los últimos artesanos que quedan, porque desgraciadamente ya no quedan artesanos porque la gente no valora la feina que n'hi ha darrere, ¿no? Pero, primero, valoren la feina y si todo lo que, gracias a eso, pues se pueden hacer todas las actividades. Nosotros este estío ya hemos estado de campamento, encara que ha estado la pandemia por delante, pero necesitaban ir con todo el mundo y ya, y eso, por ejemplo, este año no ha sido financiado por las administraciones. Entonces, pues gracias a toda esa faena que se hace, pues pueden continuar haciendo todo el tema de la OCI. ¿Han hablado? Sí. Además, perdona por incluir, que además del beneficio económico que obviamente es importante que obtenemos, uno de los principales motivos es, como ya hemos hecho referencia anteriormente, la visibilidad, ¿vale?, a través de nuestros productos, de que nos puedan ver nuestros talleres, no solo ahora con el COVID, siempre todas las ventanas, todas las puertas están abiertas, tenemos los mínimos muros indispensables para que no se nos caiga, obviamente, encima, precisamente por eso, para dar esa apertura, esa visibilidad, esa transparencia y, aparte de favorecer la inclusión, que, pues, hacernos ver, hacer ver que todas estas personas tienen muchísimas capacidades y no solo, pues, acuden allí a pasar el día o a hacer deporte, que también a pasarlo bien y a hacer amigos, sino que elaboran una serie de faenas y de... Y además, ya no eso de cara al exterior, sino también ellos mismos como personas, el sentirse útiles y que son capaces de realizar, ¿no? Sí, 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 para nosotros, de hecho, el pilar fundamental es la terapia ocupacional realista, es decir, que ellos mismos y, además, nuestra experiencia nos dice que así es, el sentimiento de utilidad, la alegría, la emoción que les da, pues, cuando acuden a alguno de los sitios donde hemos hecho, pues, ya sea el paseo en la playa o, pues, a algunos supermercados donde están los paneles, en casa cuando tienen alguna decoración, los paraguas, ¿no?, que también es uno de nuestros productos estrella por la calle, sobre todo en invierno, el sentimiento de utilidad, de que estoy haciendo un trabajo que aporta, que mejora, de alguna manera, pues, la sociedad y la comunidad inmediata y no solo, pues, eso, pasando las horas o siendo, pues, como decía antes un poco Charo, un estorbo o algo que hay que atender o que aparcar, sino al revés, soy un miembro útil de esta sociedad y activo, por supuesto. No vivirá aparte, sino incluído, como dice el nombre de este libro, Spurna, 25 años trabajando por la inclusión. El sentimiento independiente, ahí comentaba abans, Álex, los pisos tutelados, también es un espacio fundamental, ¿no?, para el desenvolvimiento de los usuarios. Sí, era necesario. A ver, las cosas también surgieron porque tienen que ir, ¿no?, y porque nosotros, pues, bueno, hemos somiado y continuamos haciendo, ¿no?, pero la primera vivienda que vamos a poner en marcha era porque nos vemos en gente muy jove que andaban a residencias de mayores y van a decir, eso es una locura, o sea, la gente que está cada uno en el su espacio, en el su momento, ¿no? Y vamos a abrir la primera vivienda, también ya habíamos, porque, bueno, todo lo que hemos ido haciendo, hemos ido viviendo, hemos ido compartiendo en unas otras entidades, hemos viajado, hemos visto, ¿no? No es que hemos sido unos iluminados, no, nosotros, todo hemos ido estudiando, ¿no?, y después hemos atrevido a hacerlo. Y, bueno, yo creo que van montar la primera en port, pero van a decir, ostras, resulta, es deberes, o sea, primer porque son viviendas en un entorno totalmente natural, en apoyos, pues, cuando van a comprar, cuando van, o sea, y todo el mundo se alegra de verlos, y para ellos también continúan a hacer las siguientes rutinas que hacen en su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, va a ser, yo creo que va a ser un apóstol, que va a ser por una necesidad, pero que al final va a morir, que era realmente una oportunidad de vida para ellos. Así es, fundamental, el convivir, ¿no?, aprender a convivir. Sí, exacto, y luego una manera también de garantizar calidad de vida y dignidad, que para nosotros son dos pilares fundamentales para cualquier persona, para cualquier ser humano, y no van a ser ellos diferentes, el poder dotarles de una vivienda digna y poder hacer todas las actividades, todas las responsabilidades, todos los quehaceres, los que nos apetecen más y los que menos, como cualquier persona, ¿no? Pues uno al final, según va creciendo, la idea que tiene, pues es independizarse, trabajar, y luego ya, pues hacer deporte, tener ocio, estar con familia, amigos, que tengan la oportunidad, es decir, que no por tener, pues ser personas con diversidad funcional, tengan ya vetadas ciertos ámbitos o ciertos aspectos de la vida, sino por lo menos que tengan la oportunidad, y obviamente a raíz de ahí, pues, que desarrollen esa independencia, esa madurez, esas responsabilidades también, y no estar siempre a cargo de progenitores, hermanos o algún familiar. Los mismos derechos y las mismas responsabilidades, el día a día que cualquier otra persona tenemos. Sí, 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 eso fundamental también, ¿eh? Nosotros siempre hablamos de derechos y de obligaciones que a veces se nos olvidan más. Bueno, Alex, claro, que habéis venido a hablar de vuestro libro, como diría aquel. Bueno, la portada y contraportada es una imagen fantástica, creo que ya todos conocemos lo que es, porque es de la Globotá, de Spurna, quiero que tú expliques qué es la Globotá. ¿Esta es la primera? Esa foto en concreto fue de la primera Globotá, porque, bueno, se nos ocurrió, había que hacer algo diferente, era la inauguración del edificio y, bueno, hicimos algo diferente. Después creo que hemos evolucionado mejor y, bueno, creo que las fallas de Gandía empiezan cuando la Globotá de Spurna se puede hacer. De hecho, en la pandemia, el día anterior fue cuando nos la cancelaron y, bueno, creo que es una actividad muy bonita, donde además todo el mundo se sorprende de ver ese edificio que es muy original, que parece una corrala, ¿no?, pero donde viven ellos y conviven y, bueno, llegamos a hinchar 4.000 globos, que se dice pronto, en lo que lo hinchamos con ellos, ¿no?, ellos son partícipes, después partícipes de que vengan las autoridades, de que vengan las falleras mayores, de que vengan por compartir, ¿no?, por el tema de la inclusión. Entonces, bueno, por eso hacemos con tanto cariño todas las Globotá, porque además ellos se sienten un poco valorados, ¿no?, por toda esta sociedad civil que viene a reconocer nuestro trabajo y que se lo pasan fantásticamente bien, porque vienen allí y se quedan admirados de todo lo que hemos hecho, ¿no? Sí, sí, compartir esa ilusión. Hablamos del contenido un poco en líneas generales, ¿cómo habéis estructurado el trabajo? Porque, aparte, la imagen es fundamental, es una pieza clave de este libro vuestro, como te digo, de los 25 años de la Fundación. Se habla desde la Fundación, el Centro Especial de Empleo, el Trencadís, el Voluntariado, lo que es el edificio, viviendas tuteladas, la Volta a Pé o el Rugby, festivales, proyecto de futuro... Es decir, ¿cómo está planteada la estructura? Fue complicado el llegar a tomar, porque además el patronato somos un torbenino de ideas, además yo creo que un poco a veces exagerado, ¿no?, y un poco desorganizado, pero bueno, al final, pues eso, una periodista, Carolina, nos ayudó a darle una visión y con la idea de José Pedro dijo, al final, mira, vamos a hacer como si fueran los años, desde el año 96, que es, por eso, un poco hicimos el 29 de julio, el acto, porque un poco era la fecha, en concreto, de la firma del acta fundacional antenotario, ¿no?, de la Fundación, y recorrimos esos 25 años con los 25 proyectos que tenemos para nosotros, importantes e interesantes. Es verdad que, como entidad y como he dicho antes, ¿no?, vivimos de las administraciones públicas, entonces nos encontramos con años donde hay tres inauguraciones diferentes y después años de sequía, porque dependemos un poco, bueno, pues de la administración y con eso debemos trabajar también, ¿no?, eso es también importante para la entidad. Y un poco hemos estructurado más o menos todo, o sea, del año 96 la inauguración, el año 97 la apertura del Centro Especial de Empleo, que para nosotros es el pulmón de la entidad, es nuestro orgullo, la verdad, porque actualmente, pues, tener 100 trabajadores con lo que se está pasando, o sea, hemos pasado el COVID, hemos pasado ya dos, tres crisis económicas, hemos pasado ahora la crisis del COVID y ahora estamos, bueno, pues ahí, pero seguimos en marcha, ¿no? Entonces, hemos intentado el año 99 la apertura del Centro Ocupacional, bueno, hemos intentado organizarlo por años y por facetas. Entonces, después, años que nos quedaban esto en blanco, pues, hemos puesto cosas importantes también que hicimos o que empezamos a desarrollar, por ejemplo, el rugby inclusivo, ¿no?, que para nosotros lo hacemos con el club de rugby de Cullera y es algo fantástico donde nos han dado varios premios nacionales ya y porque además es una convivencia espectacular, ¿no?, de cómo el tracks rugby de Cullera lo está generando todos sus profesionales y, nada, también el fútbol inclusivo que lo hacemos con el Daimuz, también importantísimo para nosotros, ahora venimos de un campeonato de fútbol en Albacete. Entonces, bueno, pues, son cosas que para nosotros son vitales, casi como la apertura de una vivienda tutelada, porque para ellos esto es darles vida, ¿no? Estamos hablando que aquí están tratados todos los ámbitos, desde el laboral, el del ocio, el deportivo, el ámbito social, están todos los ámbitos en los cuales se trabaja desde la Fundación Spurna. Sí, exacto. Ejemplificados, está claro que, bueno, que nos gustaría contar todo lo que hacemos o hemos hecho y entonces, pues, o haríamos un libro bastante más voluminoso o podríamos hacer una saga completa, pero sí que hemos cogido... Podemos ir por tomos, como número uno, como número dos... Y de momento empezamos en trilogía y luego ya igual hasta la saga. O sea, hemos ejemplificado todo un poco, pues, esas actividades que hacemos en todos los ámbitos, desde el laboral, que es uno de los fundamentales, ya sea en el Centro Especial de Empleo, como en Centro Ocupacional, Centro de Día o Programas Formativos, al de la convivencia en las viviendas, deportivo y lúdico, el ocio y tiempo libre y el deporte nos parece, todo nos parece importante, pero es que es así, es así de cierto, también fundamental. No puedes tener solo lo laboral si no tienes esa parte de ocio y de tiempo libre y de deporte, igual que si solo tienes esa parte y te falta también lo laboral o la terapia ocupacional, pues al final el bienestar, siempre hablamos de bienestar, de calidad de vida, de dignidad, flaquea. Entonces, intentamos siempre lo familiar, lo social, las habilidades del día a día y de la vida doméstica. Sí, yo no sé, claro, vamos a seguir hablando, pero habéis publicado este libro, pero la gente puede ojearlo, puede comprarlo, puede... Estamos haciendo ahora unas mejoras, porque una vez impreso, pues nos dimos cuenta por eso, porque somos un torbellino y nos dimos. Entonces, sí, sí, lo tendremos a disposición en la Fundación con estas mejoras ya, yo creo que en breve. O sea, a final de... a mitad del mes que viene, de octubre, ya tendremos el definitivo. Pero antes de que se me olvide, cuando lo tengáis ya definitivo, nos avisáis y nosotros hacemos difusión para que... Porque exactamente la Fundación y Espurna están en el barrio del Raval, en la calle... En la calle... ahora en la calle Rotova, en la calle Rotova 14, creo que es, porque acabamos de cambiar el tema de administración, porque estamos reformando ya las viviendas de la avenida del Raval, porque nos veíamos en una necesidad ya de más viviendas y vamos, ahora mismo estamos rehabilitando el edificio del Raval para poder llevar seis viviendas tuteladas más. O sea, que la Fundación y Espurna sigue creciendo. Sí, es un tema de que vemos la necesidad, o sea, es un tema de que se nos llama la puerta, se nos piden plazas y nos sabe mal, nos sabe mal decirle a la gente, mira, estamos al 100% y con lista de espera. Entonces, bueno, vemos esa oportunidad y además creemos que nuestra metodología está funcionando, creemos que los chicos están bien y entonces creo que vale la pena apostar por ese modelo de atención. Estamos en la recta final, pero tengo una pregunta para cada una de vosotras. Entonces, empezamos contigo, Alex, psicóloga. Empezaste como educadora, actualmente psicóloga, psicóloga desde hace más o menos siete años. Siete años. Claro, estamos hablando, sí, de aportar cierta normalidad, ¿no?, en el día a día de estas personas, pero en ciertos tramos cortos durante el día, sí, pues pueden estar trabajando, pero cuando ya hablamos de 24 horas como psicóloga, tu trabajo es fundamental por las necesidades diferentes, iba a decir especiales, pero diferentes que puedan tener estas personas, vuestros usuarios, necesitan el perfil de una psicóloga en este caso. Sí. Yo no sé si es también para familiares o es para los usuarios. No, siempre que trabajamos con la persona, como hemos dicho, trabajamos en todos los ámbitos y por lo cual también se incluye el familiar. Nosotros, en el caso de que exista una familia detrás, nosotros siempre trabajamos con la familia desde para darle pautas, apoyo, para trabajar herramientas y estrategias con estas personas, porque, bueno, pues ninguno de nosotros nos comportamos igual en todos los ámbitos y ellos no van a ser menos, entonces, pues para intentar que, tanto en la estructura familiar como en la social, puedan también alcanzar el mayor grado de independencia y de madurez y estabilidad. Y creo que todos los profesionales que estamos en la entidad somos fundamentales, desde luego, pues los, en este caso las psicólogas, por supuesto, pasando por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, educadores, porque no hay un solo profesional, no puedes coger solo una categoría profesional y que valga para todo. Necesitan el deporte, necesitan el ocio, necesitan la terapia ocupacional, los educadores de viviendas, pues una dirección, una administración, entonces creo que lo bueno que podemos aportar es que tenemos un gran equipo, tanto por las cualidades humanas y profesionales como por la cantidad de gente y que sí que es fundamental para ellos, para las familias e incluso muchas veces para la sociedad, que no solo hay que trabajar con las familias y con las personas, sino con la propia comunidad. Así es, porque muchas veces nosotros necesitamos más de un toque para cambiar el concepto que tenemos y la visión que tenemos de las personas, en este caso usuarias, con discapacidad. Sí, sí, de hecho una de nuestras labores es intentar dar a conocer, que muchas veces es simplemente haciendo nuestro día a día en la comunidad, a todas estas personas, a este colectivo, ya no solo a Spurna como tal, por eso mismo, porque al final el desconocimiento, el miedo, la duda, la ignorancia, se cura con información, aprendiendo, educando, entonces pues también es uno de nuestros trabajos y que además hacemos con mucho gusto porque hay que educar a la sociedad. Nosotros podemos pelear por la inclusión, pero necesitamos que se nos incluya, entonces también está el que nosotros vamos a trabajar muchísimo con nuestros usuarios, con las personas, con diversidad funcional, pero vamos a trabajar también con la sociedad, con la comunidad, para a veces, bueno, pues empujando un poquito o teniendo que pelear, para que se nos incluya, se nos acepte y sobre todo se entienda que por supuesto que son personas con muchísimo valor para la sociedad. Por eso nosotros, en este caso, hablo por mí, siempre nos encanta hablar del trabajo de la Fundación Spurna, siempre que hay alguna excusa, que no hace falta alguna excusa, llamamos a Charo y hablamos porque las personas que nos escuchan, para que tomen conciencia realmente de lo que estamos hablando, claro, para hacer todo este trabajo hace falta financiación, tú has hecho la referencia antes, Charo, vosotros prácticamente todo esto se financia con dinero, subvenciones, ayudas, líneas de ayudas de la Administración Pública, ¿tenéis lo que necesitáis? ¿Podría mejorarse? Se podría mejorar, se podría mejorar muchísimo además, pero bueno, se ha mejorado, o sea, también hay que ser realistas, pero hoy lo hablábamos por temas que, bueno, nuestro día a día, ¿no? Pero realmente el sector de bienestar social, ¿no? De la discapacidad y hablamos de los nombres, ¿no? O sea, cambiamos el nombre de la Consejería de Bienestar Social por otro, ¿no? Y entonces, ya, pero si no hay fondos, si no hay financiación, por mucho que cambiemos los nombres, al final necesitamos financiación. Y actualmente, pues estamos en una situación compleja, ¿no? O sea, el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, está subiendo, en cambio, el salario de nuestros convenios está totalmente paralizado desde hace lo menos cinco años. Entonces, bueno, todo está fenomenal, pero claro, y después, si comparamos el trato con menores, o el trato con educación, o el trato con sanidad, no dejamos de ser bienestar social, ¿no? Los pobres, de la caridad. Está claro que la mayoría de gente que trabaja con nosotros, por no decir casi el 100%, es gente vocacional, que le gusta, esta atención, ¿no? Pero está claro que por mucho que te guste, al final todo el mundo tiene una familia detrás. Y esa... La necesidad aprieta. Exactamente. Entonces, si estuviéramos mejor financiados, pues todo eso estaría mejor remunerado y, por lo tanto, mejor visto, ¿no? Porque, además, es una cosa que es simpática a veces. No entiendes que tu trabajo esté mejor visto porque está más remunerado, o sea, pues a lo mejor es más importante que otros que están muy bien remunerados. Entonces, claro, todo eso es gracias a la administración pública y esto es así, y yo lo digo y lo diré. O sea, ¿lo financiáis vosotros? No, no podemos, no tenemos un banco detrás y vivimos gracias a las subvenciones y hay que dar. Hemos mejorado muchísimo, o sea, muchísimo. Se nos han mejorado las ratios profesionales, desde, además, ha sido una lucha diaria por parte de todas las entidades y demás, pero que estamos todavía y, además, comparativamente hasta en el mismo sector de bienestar social comparado con otros sectores, como es, por ejemplo, el de menores o el de enfermos mentales, es que nos estamos quedando por detrás. Que no digo yo que les recorten a los otros ni muchísimo menos, sino que nos tienen que equiparar pues a tramos como sanidad o a tramos como educación porque realmente se está haciendo un trabajo importantísimo y vital. Pero bueno, nuestro trabajo al final es seguir luchando, seguir reivindicando esto donde se nos llama y donde podemos, que es en las administraciones, y concienciar a estas administraciones que es necesario. Bueno, pues 25 años y esto no he hecho más que empezar. La Fundación Spurna, mucho trabajo por hecho durante este largo camino. Charo, Alex, siempre es un placer hablar de la Fundación Spurna, todo un referente, todo un ejemplo de trabajo, de lucha, de igualdad y de inclusión en este sentido. Spurna, 25 años trabajando por la inclusión. Queda pendiente concretar cuando ya se pueda, la gente pueda ir al centro de la Fundación para tener en sus manos este libro. Muchísimas gracias por visitarnos en este tipo de magazine y hasta una próxima. Hasta nada, enseguida. Y nada, gracias a vosotros por dar esta visibilidad que es necesaria para poder hacer esta inclusión. Hasta la próxima. Posemos nosotros el punto final de este tiempo de magazine de TeleSaport. Así que a las manos se recuerden, Spurna, 25 años trabajando por la inclusión. Así, en este libro podemos ser realmente conscients del trabajo que suposa trabajar con estas personas con discapacidad intelectual, funcional, que son personas, es el concepte clau, fundamental y a más esas personas trabaja todo un equipo de profesionales, la familia de la Fundación Spurna. Posemos el punto final desde aquí, desde el Hotel RH Bairena en el spa de la Platja de Gandía y les díaz que féis el próximo programa. Recorden que también pueden acompañarnos a través de la web telesaport.com. Fins al próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, lagas, sabores ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondop Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondop Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.